Bueno hermanos, entonces sin más preámbulo vamos a la palabra del Señor en este día Poderoso Dios Y vamos a hablar, este mes estamos hablando de que somos guerreros Amén Y si somos guerreros tenemos que entender Que cuando uno es un guerrero tiene que tener estrategias Porque hay un enemigo Si somos guerreros quiere decir que estamos preparándonos para una batalla Y la batalla de nosotros realmente no es carnar No es de este mundo Sino que es espiritual Usted tiene una batalla todos los días Y si todavía no se ha enterado de eso Si todavía no sabe eso Usted está en el pensamiento equivocado Porque estamos en una guerra espiritual Por eso este mes hemos dedicado, este mes a hablar sobre la guerra Poderoso Dios Entonces voy a traer el tema a las artimañas De Satanás Pero la mayoría de la gente habla de las artimañas de Satanás Pero se olvida que hay otra cosa mejor Que es las estrategias de Dios Amén Porque sabemos que hay un enemigo Sabemos que hay un enemigo que es real Que está siempre buscando darte cantazos O sea hacerte la batalla Pero sabemos que hay un Dios que nos da las estrategias Para contrarrestar todas esas artimañas del enemigo Amén Vamos a ir a la primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 al 9 Vamos a ir a la primera de Pedro Versículo 5 Versículo 7 al 9 Cuando lo tengan nos ponemos de pie en reverencia A la palabra del Señor Y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y una iglesia viva Dice Echando toda No dice algunas Dice la palabra de Dios Echando toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Co Cast All Ansied On Him Because He cares For You Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Be alert And sober mind Your enemy The devil Prowls Around Like a roaring lion Looking for someone To devour Al cual resistir Firmes En la fe Sabiendo Que los mismos Pedacimientos Se van Cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Resist Him Standing Firm In faith Because You know That the family Of believers Throughout the world Is undergoing The same kind of suffering Padre en este día Yo te doy gracias Porque sabemos Y entendemos Señor Que Tú tienes una palabra Siempre Para cada uno De nosotros Señor Que esa palabra Se haga rema Padre santo Padre santo En cada una De nuestras vidas En este día Señor Y aprendamos Mi Dios El mensaje Que Tú tienes Para que así Mi Dios Padre Lo podamos Mi Dios Padre santo Ir Poniendo en práctica Todos los días Señor Te doy gracias En este día Padre Por la bendición Que Tú nos das De estar en tu casa Señor Y poder transmitir Tu mensaje En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Pueden sentarse Hermanos Pero no siente La bendición Verdaderamente Esas alabanzas Y esas danzas Estuvieron Tremendamente Bendecidas En el Señor Hasta lágrimas Por ahí habían Viendo a esos niños Danzar Gloria a Dios Como Satanás Pasa sus días Sabiendo El Final Que le toca Eso Eso es Una buena Pregunta Especialmente Cuando hay gente Que ya Le han Le han dicho Los doctores En este mundo Mira ya te queda Una semana De vida Como vas a pasar Esa semana De que te queda De vida Satanás Sabe el final Que le corresponde Él no tiene duda De lo que el Señor Va a hacer Con su vida Para el resto De sus días Entonces nosotros Tenemos que hacernos Esa pregunta ¿Qué está haciendo Satanás Ahora que él sabe El final Que le toca? Esa es tremenda pregunta Que tenemos que hacernos ¿Qué es Satan O el demonio O el enemigo Va a hacer Sabiendo Que él Sabe Lo que Él Sabe Lo que En su vida Entonces hermano Cuando nosotros Vemos esa pregunta Imagínese Que usted le diga Que se va a morir En una semana Imagínese Que el doctor Te dice Que vas a morir En una semana ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer En esa semana? Te vas a poner En una esquina Llorar y llorar y llorar Como dicen Nuestros hermanos mexicanos Y llorar y llorar ¿Qué vas a hacer En esos últimos días Que te faltan De vida? Y déjeme decirle algo What are you gonna do That You know That is a week Left For you to leave Are you gonna cry And cry Like the brothers In Mexico Say Cry And cry Esa canción Como que no suena bien En inglés ¿Verdad? Pero que vamos a hacer Con el tiempo Que nos resta A cada uno De nosotros Pues déjeme decirle Como dice la palabra El enemigo sabe Que tiene un final seguro The enemy knows That he got For sure In To his movie El enemigo sabe El final De su película Pero él no se va a quedar Quieto But he doesn't Just Stay in a corner And start crying Él no se va a quedar En una esquina Llorando ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Te va a dar la guerra Hasta el día Que le toque Pasar los restos De días Allá en el lago De azufre Él va a buscar La manera De hacerte La vida Imposible ¿Por qué? Porque obviamente Él sabe el final De él Pero él no sabe El final tuyo Porque tú tienes Ese libre albedrío Para hacer Y deshacer Lo que tú quieras Aleluya He knows The end That he got But he's not gonna Be quiet In a corner Doing nothing He's gonna Give you The battle Of your life He's gonna Come to you With everything That he got To destroy you If you let him To destroy you Poderoso es el Señor Aleluya Entonces hermanos En este día Vamos a hablarte O tratar de Descubrir Cuatro de las Altimañas del enemigo So today I'm gonna try To cover Four Of the tricks Of the devil Pero no solamente Los trucos De Satanás O altimañas De Satanás Sino Las estrategias De Dios I'm gonna talk Today Or try to talk Today About four Points Or tricks Of the devil But not only The tricks Of the devil But the Strategies That God Is gonna Give you Gloria a Dios Amén Entonces la primera Altimaña Que todo el mundo Debe de saber Porque vino Desde el Edén The first The first trick Everybody should know Because it comes From Eden La primera Altimaña Que el enemigo Usa Es la tentación The first The very first Trick That the enemy Is always gonna Try to use Against you Is temptation Tentación Pero sabes que Dios te da Una estrategia Perfecta But you know what God give you A perfect Strategy Y que te dice Dios Dios te dice Resiste What God Does tell you God tell you To resist To resist The devil Poderoso Es el Señor Pero no porque Lo diga yo But not because I say so Porque está En la palabra De Dios Santiago 4 7 que dice Someteos Pues a Dios Resistid Al diablo Al diablo Y el Huirá De vosotros The word Says in James 4 7 Submit Yourself Then to God Resist The devil And he Will flee From you El huirá De vosotros Obviamente El anda como León rugiente Viendo quien Devoral He's like a Roaring lion Looking to see Who's he gonna Devour Pero la cuestión Es que usted Debe de saber Que aunque el enemigo Venga a atacarlo Venga a darle batalla Venga a hacer Lo que venga a hacer Usted tiene que saber Que hay un Dios Verdadero Que usted le va a dar La victoria Cuando usted Busca Al Señor Aleluya Dice Someteos Pues a Dios The word Says Submit Yourself To God When you Submit Yourself To God Then you Can resist The devil Pero la tentación Va a estar ahí Tentation Is gonna Be there La tentación Va a estar ahí Aleluya Todo el tiempo Tentation Is gonna Be there All the time Primera de Corintios 10 13 Nos dice No os Ha sobrevenido Ninguna Tentación Que no Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que no Os Dejará Ser Tentados Más Más De lo que Podéis Resistir Si no Quedará También Juntamente Con la Tentación La Salida Para que Podáis Soportar Entonces Vemos Que obviamente El enemigo Va a venir A ponerte Una batalla Pero Dios Pero Dios Te va A dar La Estrategia Para Tu Poder Salir De La Batalla Poderoso Poderoso Es el Señor Poderoso Vemos que No solamente Nosotros Somos Tentados Porque Cada Personaje Bíblico Cuando Usted Se Mete A La Palabra De Dios When You Se The Word Of God When You Se The Word Of God You Se That Every Person In The Bible Was Tentado Muchos De Los Personajes De La Biblia También Fueron Tentados Aleluya Poderoso Es el Señor Imagínese Que No solamente Las Personas De La Biblia Imagínese Not Only The Persons In The Bible Pero También La Palabra Nos Dice Que Los Ángeles Que Estaban Con Dios También Fueron Tentados The Bible Say Not Only That We Gonna Be Tenté But The Angel Of God Were Also Tenté Imagínese Que Una Tercera Parte De Los Ángeles Cayeron En La Tentación Imagínese A Tentación Sucumb To Tentación Una Tercera Parte De Los Ángeles Le Hicieron Caso A Satanás Cuando Satanás Los Tentó A Que Se Juntaran Con Él Para Él Hacerse Más Grande Que Dios Y Dios Le Dijo Nananina Del Oriente Mijitos Para Allá Abajo Que Usted Van No Sé Cómo Traducir Eso Pero Bueno Aleluya Imagine That The Angels Were All Sotentes And They Were Sotentes That They Obey Satan They Obey The Devil And Then God Just Throw Him Out To Heaven Amen Aleluya Entonces Hermanos No Solamente Los Personajes Bíblicos Fueron Tentados So There Is No Not Only The Bible Person Were Tented También Los Ángeles Fueron Tentados Also The Angel Were Tented But Then Here Come The Christians Pero Entonces Venimos Los Cristianos Y Que Pasa Con Nosotros También Vamos A Ser Tentados So What Happened With Us As Christians We Also Come To Be Tented También Vamos A Ser Tentados Pero No Solamente Nosotros Jesús Nos Da El Ejemplo De Que También Él Fue Tentado Jesús El Hijo De Dios Si Jesús El Hijo De Dios Fue Tentado Jesús The Son Of God Was Also Tempted También Satanás Le Dio Guerra Satanás Always Give Him Battle Try To Get Go With A Fight Against Him Todo Eso Lo Podemos Ver Donde Jesús Fue Tentado En Lucas 4 1 al 13 Mateos 4 1 al 11 y Marcos 1 12 al 13 Que Vamos a leer Donde Dicen Marcos Marcos 1 12 al 13 So All These Different Verses In The Bible Show Us Where Jesus Were Tentado Luke 4 1 13 Matthew 4 1 2 11 And Mark 1 12 and 13 That We Going to Read That Talk About The Tentation Of Jesus Todo Todo Esto Habla De La Tentación De Jesús Marcos 1 12 al 13 Nos Dice Y Luego El Espíritu Le Impulsó Al Desierto At Once The Spirit Seng Him Out Into The Wildness Y Estuvo Allí En El Desierto 40 Días Y Era Tentado Por Satanás Y Estaba Con Las Fieras Y Los Ángeles Que Le Servían And He Was In The Wildness 40 Days Being Tempted By Satan He Was With The Wild Animals And The Angels Attempt Him En Lucas Y Mateo Vemos Tres Grandes Tentaciones De Las Que De Las Cuales Satanás Todavía En Este Día Sigue Usando Con Cada Uno De Nosotros In Matthew And Luke He Talk About Three Big Temptation That The Devil Use Against Jesus That Today's Day He Is Still Trying To Use Against Us Todavía Hoy en Día Sigue Haciendo Eso Porque Su Trabajo Es Hultar Matar Y Destruir He Still Doing The Job Because His Job Is To Steal Rob And Destroy Ese Esa 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 Trabajo De Satanás Pero La Primera Tentación Miren Lo Que Dice La Palabra Si Eres El Hijo De Dios Claro Que Jesús Eres El Hijo De Dios Y Es El Hijo De Dios Di A Esta Piedra Que Se Convierte En Pan Imagínese Que Usted Ayune Y Cuando Usted Ayuna Lo Primero Que Le Va Dar Es Hambre Aunque Usted Normalmente No Coma El Día Que Usted Diga Que Va A Ayunar Créame Que Le Va A Dar La Hambre Más Grande Que Ha Ten En Su Vida Usted Huele Hasta La Pisa Que Están Haciendo Ayer En Brandenburg Imagínese The Day That You Will Fast You Will Suffer The Most Hunger Day Of Your Life Probably And You May Probably Smell The Pizza That They Do Over In Brandenburg No Le Estoy Diciendo Que Tengo Hambre La Segunda La Segunda Tentación Que Usó Satanás En Contra De Jesús Dijo Si Si tú Postrado Me Adorares Todos Todo Será Tuyo Ya Todo era De él Él es Hijo De Dios Solo está Tentando Todo Era De él Pero Satanás Está Buscando La Estrategia Está Buscando La Altimaña Para Hacer Que Él Cayera Pero Él Estaba Tentando Hacer Jesús Fall Y Eso Créame Que Todos Los Días Lo Usen Contra Los Cristianos En That He Uses Today's Day Not Only To The Christians Pero Las Personas Que No Son Cristianas Le Ofrece Villas Y Maravillas So Today's Day He Still Uses That Si Te Postraras Y Me Adoraras Todo Será Tuyo Vemos Cantantes Que Dejan La Iglesia Por Irse Con Satanás Porque Le Ha Ofrecido Villas Y Maravillas Uno De Los Casos Tremendos Que Todo El Mundo Conoce Whitney Houston Whitney Houston Una Voz Preciosa Un Don Que Dios Le Había Dado Tremendo Pero Pero Donde Llegó Ella Se Fue Al Mundo A Cantarle Al Mundo Porque Le Ofrecieron Villas Y Maravillas Donde Terminó En La Molga Y Esa Una De Tantas Que El Enemigo Usado Que Cantaban En La Iglesia Y Están En El Mundo Cantando Porque El Enemigo Le Ofrecieron Villas Y Maravillas We Could See Different Artists The One That Everybody Knows Is Whitney Houston She Used To Sing In The Church And Then She Went To Sing To The Devil And Then He Took Her Soul Si Eres Hijo De Dios Échate De Aquí Allá Abajo If You Are The Son Of God Jump From This Hill A Little Way Down Y Obviamente La Palabra Dice Para Que Dios Envíe Los Ángeles A Que Te Agarren So The Word Is So The So That God Will Send Angels To Catch You On The Way Down Y Cuanta Gente Todavía Hoy Día No Hace Eso Se Van A Puentes Se Van A Edificios Se Van A Todos Lados Y El Enemigo Los Tiene Tan Amarrados Que Hacen Y Se Tiran Eso Lo Hace El Enemigo Lo Trato De Hacer Con Jesús Lo Hace Con Pastores Imagínense O sea No Estamos Exentos De Las Tentaciones Del Enemigo Ninguno De Nosotros We All All Including Us We Are Subject To Tentation Pero Está De Nosotros Está De Nuestra Parte Si Nosotros Entonces Accedemos A La Tentación O Decimos No El Espíritu Santo Me Ayuda El Espíritu Santo Es El Que Me Ayuda A Resistir Al Diablo Amén Jesús Resistió Las Altimañas Del Enemigo Y Ese Es El Mejor Ejemplo Que Nosotros Tenemos Tienes Que Saber Que Como Cristiano Satanás Siempre Va Estar Buscando La Manera De Habidas Y Por Haber De Tentarte Pero No Va A Venir Con Los Cuernitos Y El Trinche Y No No Va A Venir De Esa Manera No Va A Venir Con El Hombre Con Los Cuernos Bien Feo A Tentarte El Va A Venir Bien Sutilmente A Tentarte Bien Calmadito Va Venir A Tentarte Así Que Trabaja El Señor Créame Que La Serpiente No Fue Donde Eva El Primer Día Que La Vio Le Dijo Mira Como Esta Esa Fruta Pues Sutilmente Mirando Lo Que Ella Estaba Haciendo Donde Ella Se Metía Todos Los Días Que Es Lo Que Ella Hacía Estudiando Exactamente Para Cuando Dale El Cantazo Y Asimismo Trabaja El Enemigo Con Nosotros Cuando Nosotros Estamos Con Los Hermanos Gloria a Dios Aleluya Los Mejores Cristianos Somos Pero Cuando Cuando Tú Estás A Solas Ahí Es Donde Empieza La Tentación De Satanás A Trabajar Y Ahí Es Donde Entonces Nosotros Tenemos Que Saber Que Hay Un Dios Real Que Dios Está Con Nosotros No Importándolo Donde Estemos Metidos Nosotros Dios Está Ahí Amén Poderoso Es El Señor No Matter Where You At You Have To Know That The Lord Is With You In Front Of Everybody In Church You Are The Best Christian There Is But When You Alone That's When The Devil Satan The Enemy Whatever You Want To Call it Comes Against You To See Where Is Your God Para Ver Siempre Donde Está Tu Dios Si Tú Vas A Resistir Claro Buscar Otro Que Esté Más Débil Otro Que Esté Calientito Por Allá Él No Le Va Hacer Caso Porque Está Wow Encendido En El Espíritu Santo He's Going To Come To You When You Alone And If You Are Cold In The Spirit Believe Me He's Going To Attack You Pero Si Tú Estás En Fuego Del Espíritu Santo But If You Are In The Fire That Is Apart From The Lord That Is Not Seeking The Lord And Then He's Going To Attack That Person Así Es Que Trabaja El Enemigo Créame Que El Enemigo Cuando Un Ejército Que Está Campando Ahí Para Entrarle A Ese Lugar El Enemigo No Va A Decir Mira Estoy Aquí Voy A Atacarte El Enemigo Va Buscar La Manera Sutilmente Descabullirse Para Venir A Atacar Para Venir A Hacer El Golpe De Estado El Golpe De Guerra El Golpe Que Te Hiera Pero Está De Nosotros Dejarle Saber Tienes Dios Como Nosotros Resistimos Porque La Palabra Dice Resistir Al Diablo Y Él Uirá De Vosotros Y Usted Dice Pastor Yo Resisto Al Diablo Cada Que Se Me Meta En El Medio Créeme Que El Va Venir Bien Sutilmente Atacarte Que Quizás Tú Ni Lo Vas A Ver Como Tú Resistes Al Diablo Metiéndote En La Palabra How Do You Resist The Devil You Need To Go Into The Word Como Tú Te Metes En La Palabra Porque Hay Muchas Personas Que Realmente Quieren Resistir Al Diablo Pero No Se Sabe Ni El Padre Nuestro Y Lo Lo Saben Como Papagayo Padre Nuestro Que Están En Cielos Santificados O sea Son Repetitivos Que Lo Dicen Sin Ni Siquiera Saber Lo Que Significa El Padre Nuestro No Saben Ni Siquiera Donde Se En Cuentra El Padre Nuestro Simplemente Se Lo Dijeron Cuando Eran Pequeños Y Ya Se Lo Memorizaron Y Ya Lo Repiten Lo Repiten Lo Repiten Lo Que Estás Diciéndole Al Señor Que Es Lo Que Estás Diciendo Estás Diciéndole No Me Metas En Tentación Aleluya Entonces Si Te Estás Diciendo A Tu Padre Que No Te Meta En Tentación Entonces Porque Te Metes Donde No Tienes Que Meterte Aleluya Poderoso Es El Señor Aleluya If You Seek The Lord You Need To Know The Word You Need To Get Into The Word The 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 Lord's Prayer A lot Of People Know It By Memory But They Don't Really Know Exactly What It Means When You Pray The Lord's Prayer It's Gonna You Gonna Ask The Father Not To Let You In Tentation But What Happened You Go To Seek Tentation No Tientes Al Padre Hay Muchos Niños Chiquitos Que Tú Le Dices No Toque Eso Que Te Vas A Quemar Y Que Lo Que Hace El Nene Se Baila Hasta Que Lo Toca Y Cuando Siente El Calientito Que Se Quema Entonces Dice Ouch A Lot Of Kids That You Tell Not To Touch The Fire They Go And The First Thing They Gonna Do Is Touch The Fire And Then They Feel The Heat And They Gonna Say Ouch Pero Nosotros Como Hijos De Dios Tenemos Que Saber Que No Podemos Tentar Al Señor We Have To Know That We Can Tent The Father No Podemos Tentarlo Porque Si Usted Su Hijo Pequeño Sigue Tentándolo Y Sigue Tanteando No To Que Eso Y Él Viene Y Toca No Toques Eso Y Viene Y Toca No Toques Eso Y Viene Y Toca So No Podemos Tentar Al Padre También Como Adultos Tampoco So So Don't Tent Tent The Father Like We A Lot Of Time Do Tent Como Cristianos No No Podemos Ser Repetitivos Así Como Lo Hacen Los Niños Van Tocando Y Van Tocando Y Van Tocando Hasta Que Reciben Ese Recordatorio De Las Reglas As As Adult We Cannot Tent The Father And Continue To Tent The Father And Continue To Tent The Father Because The Father Gonna Show You The Rules And Then You Are Going To Like It Amen Entonces Nosotros Tenemos Como Cristianos No Poder Repetitivo Nosotros Decimos El Padre Nuestro Los Que Lo Decimos Los Que No Lo Sabemos Lo Decimos Repetitivamente Sin Ni Siquiera Saber Que Tan Gran Contenido Tiene El Padre Nuestro Tú Le Estás Dando Gloria Al Padre Tienes Que Saber Y Entender Eso Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Amén We As As Christians Have To Know That We Cannot Be Repetitive No Podemos Ser Repetitivos As As We Have To Know That If We Tent The Father He's Going To Call Us To Attention We Cannot Be Repetitive On The On The Prayer On The Lord's Prayer That We Do Because If We Do We Don't Know How Grateful A Blessing We Have We Have A Blessing In There Where We Say Our Father That Is In Heaven Thou Kingdom Come Hallowed By Your Name Amén Entonces Nosotros Como Hijos De Dios Tenemos Que Entender Lo Que Estamos Hablando No Podemos Hablar Por Hablar Estamos Declarando Que Somos Bendecidos Tres Veces Cuando Usted Lo Va Empezar A Creer We Declar That We Are Blessed Three Times In The Church Every Time We Finish How So When Are You Going To Start Believing That Cuando Vamos A Entender Que Somos Bendecidos Cada Uno De Los Que Está Aquí En Este Son Bendecidos Porque Son Bendecidos Porque Dios Le Dio La Oportunidad De Abrir Sus Ojos Cuando Alguien Hoy Día No Pudo Abrir Los Ojos Usted Está Aquí Porque Usted No Está Enfermo Como Hay Miles De Personas Que Se Están Enfermando Usted Está Aquí Porque Dios Le Dio La Oportunidad De Respirar Cuando Otros No Pueden Respirar Usted Está Aquí Porque Quiere Servirle A Dios De La Manera Correcta A El Poderoso Es El Señor We Are Here Because We Are Blessed We Are Blessed Because We Open Our Eyes We Are Blessed Because We Can Breathe We Are Blessed Because He Is God Porque Él Es Dios Estamos Bendecidos Hay Muchas Personas Allá Fuera Que Todavía No Entienden Que Hay Un Enemigo Real There Is A Lot Of People Out There That Don't Want To Know That The Enemy The Devil Is Real Es Real Pero Hay Personas Así Como Como Está El COVID 19 Así Como Está El Coronavirus Que Usted No Puede Ver Satanás Es De La Misma Manera Usted No Lo Puede Ver Y Así Como Hay Personas Que No Creen En El COVID Hay Personas Que No Creen En Satanás Así Como Hay Personas Que El COVID Está Matando Así Hay Personas En Lo Espiritual Que El Enemigo Está Matando Poderoso Es El Señor Aleluya Entonces Tenemos Que Saber Que Hay Un Enemigo Real Que Si Tú Le Das Espacio Te Va A Tentar You Have To Know That Is A Real Enemy Up There That Is Just Like COVID Invisible That If You Go Into The Tentation He Is Going To Kill You El Enemigo Real Te Va Matar La Tentación Imagínese Hermano Cuánta Cuántos Hermanos 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 La Iglesia Mujeres Y Hombres Porque Esto No Es Solamente Para Los Hombres Están Atado Todavía Hoy Día Con La Pornografía Cuántos En La Iglesia Todavía Tienen Ese Demonio Que Lo Está Atando Pero No Yo Soy El Más Santo Pastor Aleluya How Many In The Church Because There Is A Lot Of People That Are Lost But How Many In The Church Today That Are Tied With The Pornography In The Life En La En La Vida Cristiana No Debe Haber Espacio Para Las Altimañas De Satanás Y Si El Diablo Te Va A Tentar Te Va A Tentar Todos Estamos Usando La Tecnología Ahora Especialmente Con Este COVID 19 Everyone Is Using Technology Especially With COVID 19 Y Que Pasa Con La Tecnología Te Salen Pop Ups Te Salen Por Ahí Una Ventanilla Si Te Gustan Bajitos Y Gordos Te Van A Salir Bajitos Y Gordos Si Te Gustan Flacos Y Altos Así Te Van A Salir Flacos Y Altos Para Que Tú Diga Por Aquí Es Que Oh Wow Ah Ok Déjame Darle Un Click Ahí Y Ahí Te Agarró Satanás Ahí Te Amarró Satanás Tenemos Que Saber Identificar Las Tentaciones De Satanás Satanás Siempre Tienen Que Recordar Esto Que Se Lo He Dicho Y Todos Lo Saben De Memoria Ya O Deben Saberlo Satanás Vino A Matar Robar Y Destruir Ese Es Su Trabajo Entonces Nosotros Como Guerreros De Dios Tenemos Que Estar Preparados Para Todas Las Altimañas Del Enemigo Recuerde Siempre Lo Que Nos Dice La Palabra De Dios Santiago 1 12 Bienaventurado El Varón Que Soporta La Tentación Wow Imagínense La Palabra De Dios Nos Dice Que Somos Bendecidos Bienaventurado Quiere Decir Bendecido Y Nosotros Estamos Declarando Que Somos Bendecidos Tres Veces Hello Entonces La Palabra De Dios Dice Bienaventurado El Varón Que Soporta La Tentación Porque Cuando Haya Resistido La Prueba Recibirá Recibirá Corona De Vida Que Dios Ha Prometido A Los Que Le Aman Always Remember That The Word Tell Us In James 1 12 Bless Is The One Who Preserves Under Traor Because Having Stood The Test The Person Will Receive The Crown Of Life That The Lord Have Promised To Those Who Love Him Aleluya Entonces Hermano Tenemos Que Saber Que Si Nosotros Resistimos La Tentación Vamos A Ser Bendecidos Amén Poderoso Es el Señor La Altimaña Número Dos Hermano Que El Enemigo Usa Es La Mentira Y El Engaño La Mentira Y El Engaño Ese Es Lo Número Dos The Number Two Is A Trick That The Devil Is Liars And Deception Pero La Estrategia Perfecta De Dios Es La Verdad But The Perfect Strategic For To Combat The Lies And Decebulous Is Truth You Have To Be In Truth The Truth Will Set You Free La Verdad Te Hará Libre Poderoso Es El Señor Eso Dice La Palabra Pero Sabemos Que Hay Un Enemigo Que Es Real Y Como Es Real Miren Lo Que Dice La Palabra En Juan 8 44 Vosotros Sois De Vuestro Padre El Diablo Y Los Deseos De Vuestro Padre Quereis Hacer El Que Ha Sido Homicida Desde El Principio Y No Ha Permanecido En La Verdad Porque No Hay Verdad En El Cuando Habla Mentira De Suyo Habla Porque Es Mentiroso Y Padre De Mentira Eso Es Satanás Satanás Es El Padre De La Mentira Y Muchas Veces Te Vas A Poner La Mentira Como Si Fuera Verdad Te Vas A Cubrir La Verdad Con La Mentira John 8 44 Say You Belong To The Father The Devil And You Want To Carry Out Your Father Desire He Has Murder From The Beginning No Holding The Truth For There Is No Truth In Him He Lies He Speaks In Negative Language For He Is A Liar And For The Father Of Lies Entonces Nosotros Sabemos Que Si Hay Un Diablo Mentiroso Quiere Decir Que Esa 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 Y tú Vas A Decir Pastor Pero No Que Va A Ser Si Yo No Le Creo A ese Diablo Mentiroso Tú No Le Creas Diablo Mentiroso Pero Te Va A Poner Un Hermanito Que Te Va Decir Un Chorro De Mentira Y tú Y tú No Fue El Hermanito Que Te Dijo Esas Mentiras Fue El Mismo Diablo Que Usó Al Hermanito Para Decirte Esas Mentiras Amén Pero Tenemos Que Saber Algo Que La Verdad Es La Que Nos Hace Libre Juan 8 31 Y 32 Nos Dice Dios Dijo Entonces Jesús A Los Judíos Que Habían Creído En Si Vosotros Permanecieres En Mi Palabra Seréis Verdaderamente Mis Disípulos Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres John 8 31 32 To The Jews Who Have Believed Him Jesus Said If You Told My Teaching You Are Really My Disciples When Then You Will Know The Truth And The Truth Will Set You Free Satanás El Padre De Las Mentiras Nos Dice Claramente La Palabra De Dios Pero Él No Va A Venir Con Los Cuernitos A Mentirte Él Va A Usar Todas Sus Estrategias Para Buscar La Manera De Engañarte Porque Él Es El Padre De Las Mentiras Amén Cuanta Gente No Le Están Diciendo No Vaya Para La Iglesia La Viña Si Esa Iglesia Está Vacía Si Ahí Nada Más Está El Pastor Predigándole Las Sillas Vacías A Cuánto No Le Han Dicho Eso Ese Ese Es Los Hermanitos Que Fue Con El Bochicha A Decirle Eso Eso Fue El Mismo Diablo El Mismo Satanás El Mismo Enemigo Que Fue A Susurrar El Oído A Traver De Algún Hermano O Sea No Créame No Es El Hermanito La Hermanita Es Satanás Tratando De Robar Matar Y Destruir Amén Poderoso Es El Señor Aleluya Si Nosotros Vivimos Una Vida En La Verdad No Haber Mentiras Entonces Tenemos Que Saber Que Dios Es Real We Have To Know That God Is God Is The Life God Is The Way And God Is The Truth Entonces No Podemos Vivir Una Vida De Hipocresía Porque Una Vida De Hipocresía También Tiene Que Ver Con Mentiras Y Engaños Amén Y Cuando Hablamos De Hipocresía No Es Que Usted Le Vaya Con Bochinche Un Hermanito Y Se Haga El Más Santo Si No Es Que Usted Crea Que Está Viviendo Una Vida Real Para Nuestro Dios Cuando Usted No Lo Está Haciendo Dios Conoce Todas Las Cosas Amén Ahora Si Usted Está En El Proceso A Que Dios Le Aleluya Entonces Usted No Está Viviendo En Hipocresía Usted Está Viviendo Una Vida Que Va En Proceso Para Arreglar Cuentas Con El Señor Y Eso Es Lo Que Dios Está Buscando Dios No Está Buscando Una Iglesia Perfecta Dios Quiere Perfeccionar A La Iglesia Poderoso Es El Señor Aleluya Poderoso Es El Señor Entonces Tenemos Que Saber Eso Jeremías 23 14 Dice Y Los Profetas De Jerusalén He Visto Torpezas Cometían Adulterios Andaban En Mentira Y Fortalecían Las Manos De Los Malos Para Que Ninguno Se Convirtiese En Su Maldad Me Fueron Todos Ellos Como Sodoma Y Sus Moradores Como Gomorra Jeremiah 23 14 And Am Prophets Of Jerusalem I Have Seen Something Horrible They Commit Adultery And Live A Lie They Stranded The Hand Of The Evil Doers So That No One Of Them Turn From Their Wickedness They Are All Like Sodom To Me The People Of Jerusalem Are Like Gomorra Eso Verdaderamente Es Tristeza Cuando Nosotros Podemos Identificar Personas Que Le Están Sirviendo A Dios En Posiciones Que Realmente No Son Lo Que Plantean It's Sad To See People That Are In Position That Not Really What The Lord Is Looking For Amén Poderoso Es El Señor Aleluya Entonces No Podemos Tener Idolatría Tampoco No Podemos Tener Idolatría ¿Por Porque Porque Hay Mucha Gente Que Tienen Ídolos Y No Necesariamente Un Palo De Madera Que Usted Le Ora Y Le Da Moneda Tienen Ídolos Y O Sea Tienen Los Hijos Primeros Que Dios Tienen Los Carros Primeros Que Dios Tienen Las Esposas Y Los Esposos Primeros Que Dios Tienen El Trabajo Primero Que Dios Y Déjeme Decirle Una Cosa La Palabra De Dios Nos Dice Busca Primeramente Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas Serán Añadidas Poderoso Es el Señor Aleluya Glorificamos Su Nombre Poderoso Y Grande Y Maravilloso Es Isaías 59 4 Nos Dice No Hay Quien Clame Por La Justicia Ni Quien Juzgue Por La Verdad Confían En Vanidad Y Hablan Vanidades Conciben Maldades Y Dan A Luz Iniquidad Todo Esto Habla De La Mentira De Los Engaños Que Satanás Usa Para Engañar Y Engatusar Al Pueblo No One Call For Justice No One Pree A Case With Integrity They Relay On The Entry Arguments They Order Lies They Conceive Trouble And Give Birth To Evil Poderoso Es El Señor Imagínese Que La Palabra De Dios Nos Dice Que Dan A Luz Mal Tenemos Que Saber Que Hay Un Dios Verdadero We Have To Know That Is True God Pero También Hay Un Enemigo Que Va Buscar Todas Las Cosas Habidas Y Por Haber Para Mentir Te Y Robarte Tu Bendición There Is Devil That Is Always Going To Try To Lie And De De You So He Could Take Your Blessing From You Poderoso El Señor Aleluya Entonces La Mentira Es Una Altimaña De Satanás Que Usa Todos Los Días Desde El Principio Es Una Maldad Que Afecta A La Humanidad Entera So The Lie Is A Trick That The Devil Use From The Beginning Of Time To Deceive And Afect All Humanity Empezó En El Eden Engañando A Eva Esa Pobre Mujer Creyéndole A Esa Serpiente Tan Bonita It Comes From The Beginning Where The Serpent Lied To Poor Little Eve And Then She Believed The Little Poor Serpent La Mardad Viene Viene Desde El Principio La Mentira Viene Desde El Principio Amén Y Tenemos Que Saber Que Nosotros No Estamos Exento A Que Nos Engañen Hay Personas Que Van A Venir A Hablarte Tan Bonito Y Por Detrás Con Un Tremendo Machete Porque Ya Los Cuchillos Pasaron De Moda Colosense 3 9 Que Nos Dice No Mintais Los Unos A Los Otros Palabra Puerto Riqueña Deja Estar Mintiendole A Los Hermanos No Mintais Los Unos A Los Otros Habiendonos Despojado Del Viejo Hombre Con Sus Hechos Colossians 3 9 Says Do Not Lie To One Another Since You Have Taken Of Your All Self With His Practice Recuerden La Mentira Nos Atan Pero La Verdad Nos Hace Libre Remember That The Lies Tie Us Down But The Truth Will Set You Free En Créame Que La Verdad Siempre Sale A Reducir And The Truth Always Come To Light Si No La Rebela El Espíritu Santo Imagínese Alguien Lo Dice Las Mentiras Escuche Bien Las Mentiras Dice Que Está Solo Pero Dios Te Dice Que Él Estará Con Nos Hasta El Fin Del Mundo Lies Tell you That You Are Alone But God Tell you That He Is With You Until The End Of The Word Imagínense Hay veces La gente Me dice Para Todo Está Solo Y Yo No Estoy Con Tres Pero Cuando Miran Alrededor Mio No Hay Nadie No Estamos Los Cuatro Aquí ¿Cómo Que Hay Cuatro Si Usted Hello Sometimes People Tell me Hey Pastor Are You Alone No I Got Three Others With Me And When They Look Around They See Nobody But Then I Tell Them Hey I Am With The Father The Son And The Holy Spirit Amén Poderoso Es El Señor La Mentira Dice Que Todo Es Imposible Pero Dios Te Dice Que Es Un Dios De Imposibles The Lie Will Tell you That Everything Is Imposible But The Lord Tell you That He Is A God Of Imposibles La Mentira Te Dice Que Tú No Puedes La Palabra De Dios Te Dice Todo Lo Puedo En Cristo Ale Lucha Poderoso El Señor La Palabra Nos Dice En Colosenses 3 10 Y Revestidos Del Nuevo El Cual Conforme A La Imagen De Del Que Lo Creó Se Va Renovando Hasta El Conocimiento Pleno En Colosians 3 10 I Have Put On The New Self Which Is Being Renewed In Knowledge In In Image Of His Creator Entonces Nosotros Tenemos Que Saber Que Cuando El Enemigo Viene Con Mentiras A Nuestra Vida Tenemos Que Ponerne Ese Hombre Nuevo We We Have To When The Enemy Come Against Us With Lies We Have To Put A New Self Because The New Self Is Not Going To Penetrate La Nueva Persona El Nuevo Tú Las Mentiras No Te Van A Afectar El Viejo Hombre Dice Mira Fulano De Tal Mira Lo Que Hizo Esto Aquello Y Lo Otro Ah Si Deja Que Yo Lo Vea Que Yo Le Guado Una Pela They Hold You When They Come To You With Lies They Gonna Tell You Hey This Guy Did This And This And This Oh Really Now Let Me Wait Till I See So I Can Beat Him Up Pero Con El Hombre Nuevo Te Vienen A Decir Mentira Mira Que Fulano Hizo Esto Y Esto O Si Dónde Está La Prueba Ups No Hay Pruebas Y Si No Hay Prueba No Hay Crimen Amen With The New You They Gonna Come To You With A Bunch Of Lies About Somebody And Then You Gonna Say Okay Where Is The Proof Without Proof There Is No Crying Amen Entonces Cuando El Enemigo Siempre Va Donde El Señor Porque Satanás Va Donde Dios A Decirle Un Montón De Mentiras Respecto De Tu Vida Ahí Entonces Jesús Como Abogado Dice ¿Dónde Está La Prueba? ¿Dónde Está? No Tiene Nada O sea El Enemigo No Va A Tener Cuando Tú Estás Caminando De La Manera Correcta Delante Del Señor El Enemigo Puede Decir La Mentira Que Le De La Gana Delante De Dios Porque Dios Te Conoce A Ti Y Además Tú Tienes Un Abogado Que Te Va Estar Defendiendo Todos Los Días De Tu Vida Poderoso Es El Señor Aleluya Tenemos Que Pedirle A Dios Que Nos De Espíritu De Verdad El Espíritu De Verdad Pastor No Estaba Hablando El Espíritu Santo El Espíritu De Verdad Me Están Mirando Raro Vamos Para La Palabra Juan 16 13 Que Nos Dice Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad El Os Guiará A Toda Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Si No Hablará Todo Lo Que O Y Os Hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir We Have To Ask God For The Spirit Of Truth As The Word Said In John 16 13 But When He The Spirit Of Truth Come He Will Guide You Into All The Truth He Will Not Speak On His Own He Will Speak Only What He Hear And He Will Tell You What Is Yet To Come Entonces Nosotros Tenemos Cuando Hacemos Nuestras Oraciones Decirle Señor Necesito Ese Espíritu De Verdad Ese Espíritu Que Este Conmigo Todo El Tiempo Para Que Así Las Mentiras De Satanás No Puedan Penetrar Mi Mente Mi Corazón Mi Vida Ni 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 Lo Que Esté Alrededor Mío Porque Tú Me Das Ese Espíritu De Verdad Oh Poderoso Es El Señor Aleluya Y Así Tenemos Que Hacer Hermano Porque Porque Si Nosotros Nos Quedamos Pidiéndole Al Señor El Espíritu Y De Verdad La Mentira Nunca Va A Penetrar Amén Lo Número Tres Hermanos Sé Que Va Avanzando El Tiempo Lo Número Tres Es La Contención Pero La Estrategia Perfecta De Dios Es La Paz The Trick Number Three Is Containment But God Perfect Tragedy Is Peace Proverbios 13 10 Nos Dice Ciertamente La Soberbia Concebirá Contienda Más Los Más Con Los Avisados Está La Sabiduría Proverbs 13 10 Where They Strive There Is Pride But The Wisdom Is Found In Those Who Take Advice In Those Who Take Advice Entonces Nosotros Tenemos Que Pedirle Al Espíritu Santo Que Sea Nuestro Guía We Have To Ask The Holy Spirit To Be Our God Como Siempre Le He Dicho Que Tenemos Ese Guía Ese Poder Y Esa Sabiduría Ese GPS Que Nos Va A Llevar Al Lugar Correcto The GPS That Gonna Take You To The Right Place Eso Es Lo Que Tenemos Que Ir Preguntándole Y Pidiéndole Al Señor Que Nos De Nuestra Vida Porque Porque Cuando Nosotros Tenemos Al Espíritu Santo When We Had The Holy Spirit We Would Not Start Fights No Vamos A Empezar Pelea Porque Porque Eso Es Lo Que Quiere El Enemigo Pero Nosotros Como Buenos Servidores De Dios No Vamos A Andar En Contienda Satanás Es El Padre De La Contención Le Encanta Ver Discutir A La Gente Buena El Disfruta Viendo Las Discusiones De Los Santos De Dios Cuando Haya Contención En Sus Hogares Y Que De Las Islas Van A Ver Porque Tenemos Un Enemigo Real Entonces Cuando Hagan Contención O sea Si no Me Está Entendiendo Cuando Hagan Peleas En Sus Hogares En Su Lugar De Trabajo Porque También Lo Van A Ver En Su Lugar De Trabajo Van A Ver Peleas En Su Lugar Del Trabajo En Vez De Estar Metiéndose En La Pelea Inmediatamente Identifique Que Eso Es Un Ataque Satánico Identifique Que Es Una Altimaña De Satanás Identifique Como El Enemigo Quiere Penetrar En Su Hogar Para Matar Robar Y Destruir You Have To Identify The Enemy You Have To Identify The Strategic The The Enemy Is Trying To Do For You To Start A Fight So That Way You He Could Destroy You El Enemigo Es Astuto Y Entonces Nosotros Como Hijos De Dios Tenemos Que Inmediatamente Identificarlo Y Ponernos En Oración We Have To Identify And Then We Have To Start Asking The Lord For Peace Amén Poderoso Es El Señor Así Que Hermanos Vamos A Dejarlo Ahí Sabemos Que Esto Está Bueno Para Mita Bueno Sabemos Que Esto Está Bueno We Going And Leave There I Know This Is Very Good For Me At Lease Tenemos Que Saber Una Cosa Hermano Que Hay Estrategias Del Señor Para Contrarrestar Las Altimañas Del Enemigo Amén Así Que Vamos A Estar De Pie En Este Precioso Día Padre Te De Jesús Y A La Una A La Dos Y A Tres Decimos Soy Bendecido Una Dos Y Tres Soy Bendecido Soy Bendecido Soy Bendecido Dios Bendiga Dios Le Guarde En Este Día Un fuerte Aplauso Al Señor Aleluya